Si tan bueno eres, deja de imitarme. Eres tú quien me imita. Tú me imitas. Basta de peleas, generales. Hay que proteger la puerta. ¿Qué hacéis aquí? Señor Erland, venimos a pedirle ayuda. Queremos saber en qué nos diferenciamos. Uno de vosotros dice Hu y el otro dice Hath. Eso lo sabemos. El general Hu frunce el ceño y el general Hath hace muecas. ¿Y ahora? Es cierto, parecéis iguales. ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo? No me parezco a él en nada. ¿Entonces por qué me imitas? Tendrás que demostrarlo. Cuando quieras y donde quieras. Pues ahora mismo. Calma, generales. Creo haber encontrado una solución. El general Hu llevará una pluma roja y el general Hath una pluma azul. Así será muy fácil distinguirlos. chỉla que fibra 1 petit bottle S. Erland, los usuarios. Casi será muy fácil.